Este domingo el Diario Litoral va a organizar una cobertura especial de las elecciones con todo lo que pasa en la ciudad de Santa Fe y en el resto de la provincia. A partir de las 18, periodistas de la redacción del Litoral van a estar en los búnkers de todos los candidatos para contarte cómo se vive el resultado de la elección. Seguinos en Twitter con el hashtag EleccionesSantaFe y también en la página del Litoral.com con el escritinio voto a voto y el resultado final.